¿Qué es la cirugía general? La cirugía general es una especialidad muy amplia que cubre un amplio campo de patología. Desde la cirugía tiroidea y de los paratiroides, la cirugía de la pared abdominal, que nos abarca las hernias, hernias inguinales, eventraciones o diástasis de rectos, y toda la cirugía del aparato digestivo, desde el esófago, el estómago, el colon y cirugía morroidal, así como la cirugía hepatobiliar y pancreática. Por lo tanto, es una especialidad que abarca gran cantidad de patologías y por eso en el equipo intentamos siempre contar con especialistas y con cirujanos formados en cada uno de estos sectores o segmentos, con el fin de poder ofertar siempre técnicas avanzadas, punteras, con material de primer orden y que nos permita ofrecer al paciente siempre la mejor solución al problema que nos está presentando. Hoy día, prácticamente el 80% de las patologías que tratamos se tratan y se abordan por vía laparoscópica. Como hemos dicho antes, es un servicio muy especializado y por lo tanto contamos con una serie de unidades muy bien definidas. Hay una unidad que se dedica a la cirugía esófago-gástrica para el tratamiento de los tumores de esófago, estómago y patología incluso también benigna para las enfermedades por reflujo. En este tipo de campo ofertamos cirugía laparoscópica y toracoscópica para el abordaje de los tumores de esófago. También hay una unidad muy bien definida que es la unidad de hígado y páncreas para tratar todas las patologías, sobre todo tanto benignas como malignas, del hígado, cánceres de hígado, tumores metastásicos y patología en el páncreas, tanto por pancreatitis crónica como por tumores o cánceres de páncreas. Otro sector importante es la coloproctología, en el cual tratamos también la patología del colon con abordaje monopuerto y la cirugía del suelo pélvico y cirugía hemorroida. Lo que tratamos es toda la patología de la pariabdominal, desde cirugía menor o ambulante de la piel a cirugías de las hernias, cirugía de las eventraciones o las diástasis de rectos, que es más un tema estético muchas veces, pero que la solución y el abordaje por día de la paroscópica puede dar solución a gran cantidad de pacientes que aquejan de este tipo de patología. Además, contamos con una unidad específica para la cirugía de la obesidad y de las enfermedades metabólicas. Es una unidad formada por varios cirujanos con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de este tipo de patologías. Tiene íntima colaboración con el servicio de endocrinología y nutrición. Esta unidad, en los tres últimos años, ha realizado más de 250 cirugías, tanto en el campo de la cirugía de la obesidad como en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que es una patología muy común que cada vez va aumentando a lo largo de los años. Cuando no está bien controlada o no tiene buen control, podemos aportar un tratamiento quirúrgico para mejorar su control y su seguimiento.